Bueno mi ponis, nos vamonos adelante, quiero ofrecerles este tema, para todos ustedes, el tema tiene un nombre muy este, no se, muy adoro, no se, se llama María No Te Casas, que les parece que lo sabíamos y esto nos dice así, háblos, 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 María No Te Casas, ahí va, ahí va. En este tema le damos la bienvenida a mi amigo de sonido Sansón, échame la completita a mi polis, ahí está para sonido Sansón, ¡aunas! María No Te Casas No nos dejes María María se va a casar en tu pique, es una tontería No te vas a casar, ¿dónde iré? Yo a pasar el día No te vayas a casar, que ella está buena en la tontería Para este tema también le agradezco a toda la gente que nos acompañó en el sábado pasado, en el cumpleaños de mi esposa, la revoltosa, el arlequín, la vanidosa, o sea que viaje me cae, Maggi preciosa, el pirata récord, y sus bebés de la magia Y sus bebés de la magia Están las fotos, ¿eh? Luego te las envío Maggi la de tus nenes, en la cabina del Foris María No Te Casas María No Te Casas María No Te Casas Los sonidos El Sansón El más mamadolores de los sonidos Dice Dice así Y se lo descubrió McDonald's Y lo confirmó Burger King Que las tostadas de Sarai Son las mejores de jamón Pollo tocino Especialidades Saludos para Para Leo, Lolita, Petra Doña Chéve Chávez, Lili y Betty Desde Izúcar de Matamoros Puebla Esto es de parte de mi amigo El zorro mexicano Bueno pues mañana En Izúcar de Matamoros Bien conmemorativo Por la batalla de Puebla Izúcar de Matamoros Gracias a la defensa de Ignacio Zaragoza Todo Izúcar de Matamoros Que es francés es Nola Nola, Nela, Nola, Nela Izúcar de Matamoros Y las tostadas Wow Están tostadas Hombre me cae Saludni Pichino de la impulsora Se llama Que no te cases María María no te cases por favor Para sonidos en sonidos Y sus monitos negros Piches flaquitos negros Me cae Sesorro mexicano Mañana el pozole Por favor Para Miguelín Para Miguel Ben Tus monitos encuerados Para el chino de la impulsora Que, 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 que No te cases María María no te cases Si se llama la cumbia Claro Miguel 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 María María se va a cantar En tu piel Con tu piel Para sonidos en sonidos Para que ya me entras No me orimera Este es un saludo Para sonidos en sonidos Está para el coyote Y su esposa Nancy Señora buena noche Aquí está su esposo Con nosotros En cabina No se desespere Ya va pa' allá Ahí está para la casi esposa De sonidos en son La señora Bueno La chica Andrea Con muchos besitos Dicen Ahí está un saludote Señora Se fue la grabación Vamos a continuar Como no Pero